Hola a todos, fijaos que dos motos, una BMW, ya las conocéis, las Boxer de dos cilindros y aquí una muy muy especial que es de la marca Triunf, tres cilindros, van peinados para este lado y acaban en tres salidas, la moto está totalmente original, incluso la pintura y el modelo sería X75 ¿Con cuál os quedaríais vosotros? A ver, pregunta, ¿con una BMW customizada, tipo Café Racer o con una Triunf bastante exclusiva y en estado original? Voy a ir a la parte trasera para que veáis ambas motos Un semi-manillar tres piezas, una, dos y tres, regulables en posición Estos depósitos son universales, se venden en metal, tal cual los veis, luego habría que pintarlos y aquí ha integrado el velocímetro marca Daytona Ha pintado la moto, como veis, entera en azul Chasis, las horquillas, las botellas El propio depósito basculante Los amortiguadores los ha avanzado Su ubicación original sería así, como más vertical Con los escapes deportivos Y un colín monoplaza, aunque podría ser funcional Porque no tiene, no está cubierto Y en este hueco entrará una persona perfectamente Faltaría colocar los reposafies traseros Pero por el tipo de moto que es, se ve que quedará monoplaza Y esta moto, súper rara Si le echáis un vistazo en más fotos de internet o wikipedia Vídeos en youtube, veréis que es súper súper especial Un conocido mío, tenía una, y la vendió Y bueno, pienso que se arrepiente Como veis, curiosidad, que se une el depósito al asiento De estas motos no se encuentran Y de dónde viene, esta es una moto francesa Fijaos el motor Tres cilindros Tres carburadores Y se juntan a un único filtro de aire Que parece una tostadora Así que bueno Yo creo que me encantaría por esta ¿Y vosotros? ¿Cuál cogeríais? Venga, un saludo, nos vemos